Bienvenidos a esta edición de Primer Impacto, le saluda Pamela Silva. También le saluda Michelle Galván, muchísimas gracias por estar con nosotros. Viva de milagro, está una niña de solo dos años de edad que cayó en las fauces de unos perros tras salir de su casa por un descuido de su madre. Desde México, Iván Macías tiene las imágenes de... Una ola de indignación no es para menos. Y ese video se volvió viral y Borja tiene la denuncia en su secreto a Voces de Hoy. Buenas tardes, Borja adelante. Pamela, Michelle, familia, la verdad que es indignante lo que está pasando con los vendedores ambulantes a lo largo y ancho del país. Miren, una mujer y qué usuario ha publicado algo nuevo, así se pueden concentrar más, sobre todo, cuando están haciendo las tareas de la escuela. Es una grandiosa idea incluso para utilizar otras plataformas sociales, ¿no? Y para todos, ¿no? No solo para los niños. Exacto, yo creo que es muy adicto para los adultos y para los niños. También es muy difícil monitorear y también controlar el tiempo porque uno puede utilizar otra fecha de nacimiento. La verdad que es muy difícil controlar eso a menos que uno esté constantemente pendiente o no darle el dispositivo. Y esto va a ser por cuenta, ¿verdad? Esto va a ser por cuenta y solo las cuentas que tienen registrados a menores de 18 años. Pero ustedes saben, quién hace la ley hace la trampa y realmente, por ejemplo, establecer esa contraseña que en teoría solamente puede establecer un adulto, pues va a ser difícil de saber si lo está haciendo un menor o si lo está haciendo un adulto. Pero lo bueno es que por fin una plataforma, también como TikTok, toma cartas en el asunto en este tema, ¿no? Y sobre todo tomar cartas en el asunto también como padres de familia, ¿no? Que si no sabemos utilizar esta plataforma, hay que meternos a investigar cómo podemos poner este tipo de candados o bloqueos para nuestros hijos. Claro, si hay muchas dudas, por ejemplo, podríamos hacer algún tipo de segmento en nuestras plataformas digitales para enseñar a los padres cómo funcionan este tipo de herramientas y de plataformas para que estén atentos al contenido que ven sus hijos. Así que si quieren hacerlo, nosotros encantado lo hacemos. Que te escriban aquí en los comentarios. Claro, que nos escriban y hacemos segmentos para digital. ¿Está bien? ¿Está bien pensado? Cosas que salen al aire, ¿verdad? Por favor, exacto. Venga. Por favor, porque yo no sé usar TikTok, por ejemplo. Por ejemplo, vamos a hacer tutoriales. Ya está. Comprometido. Gracias, Borja. Gracias, Borja. Gracias, familia. Tenemos más para ustedes. Que dos niñas fueron cambiadas. Hay un nuevo desarrollo. En un caso que hemos seguido muy de cerca aquí en Primer Impacto, por una orden judicial, le devolvieron a los padres biológicos las dos niñas que fueron cambiadas al nacer hace seis años. Y como nos cuenta desde Colombia Adriana Villamarín, dos familias se debaten entre la felicidad y el dolor por un imperdonable... ...canciones que salvan vidas. ...pumeran y de eso nos habla hoy Carlos Anaya en Vitamina para el alma. Adelante, Carlos. Muchas gracias, Carlos. Extraordinarios consejos. Muchas gracias. Tenemos más para ustedes. Les contamos que sus coloridos diseños le rinden tributo a sus raíces y muchos famosos han lucido las creaciones de Lía Samantha, una de las pioneras de la moda afrocolombiana. Bueno, Yomari Goizo nos lleva a conocerla en el cierre del mes de la herencia afroamericana. Lía Samantha, seguimos con más. Sí, porque el cantante Daniel Santa Cruz pone su voz a la mujer de fuego Olga Tañón y el resultado es un rico merengue que invita a bailar. Y ustedes serán los primeros en ver este video musical titulado Soltemos al Mundo en otra primicia. O sea, la verdad, qué pegajoso ese merengue, ¿no? Felicidades a ambos por esa primicia de impacto. Ya se siente el fin de semana de más. Pero mucho de primer impacto en vivo. Las fuertes nevadas tienen en estado de emergencia a los residentes de un condado en California que han quedado atrapados en medio de un espeso manto blanco mientras las autoridades están desplegando un plan de ayuda y de rescate. Nuestro compañero Salvador Durán está en San Bernardino. Se une aquí en el estudio, Jackie Guerrido, con los detalles y el pronóstico adelante. Jackie, qué preocupante, la verdad, ¿no? El estado de California, impresionante. No, muy fuerte. Estábamos hablando que no están preparados, ¿no?, para estas condiciones del tiempo, Pamela. Pero le damos la bienvenida a marzo con fuerte acción, no solamente en la costa oeste, familia, también en el noreste del país. Todavía tenemos actividad de nieve para ustedes y lluvia en Boston. Por aquí el problema ahora, especialmente ustedes en Nueva York, es la actividad de hielo negro, que es ustedes saben que pone las carreteras como pistas de patinaje. Todavía, definitivamente, tenemos aviso por condiciones invernales para ustedes sobre Michigan. Mientras me quiero concentrar hacia el oeste, ustedes desde la parte central de California, todo el sureste de Los Ángeles, Las Vegas, hasta Arizona, tenemos aviso y advertencias de condiciones invernales. Así que por aquí fuertes acumulados, especialmente sobre las montañas. Y sabemos que cuando toda esta nieve empiece a derretirse, es cuando continúan las fuertes inundaciones y tenemos un desfile de tormentas en la costa oeste. Mientras tanto, en el sur de esa tormenta, tenemos bastante humedad desde el Golfo de México, como consecuencia debido a que tenemos altas temperaturas. Dallas, ustedes en Memphis, avisó por inundaciones. Al mismo tiempo, millones de residentes se van a ver afectados por las malas condiciones del tiempo, desde Texas, Arkansas, Mississippi, Alabama. Esto es un centro de baja presión que está asociado a un sistema cálido. Como consecuencia, esto se va a desplazar más hacia el este. Para el día de mañana, notamos, más de 18 millones de residentes van a verse afectados, posibles tornados, vientos que sobrepasan las 50 millas por hora. Y al mismo tiempo, sabemos que esto obviamente va a provocar la interrupción en el servicio de electricidad. Y serán de esta semana de impacto, este mal tiempo se desplaza, inclusive hasta Ohio. Así que familia, mucha precaución, como siempre les digo, al mal tiempo buena cara. Gracias por la confianza, chicas. Comenzó como una discusión entre un menor de edad y un policía que estaba fuera de servicio, terminó en tragedia. Dos personas perdieron la vida y otras dos resultaron heridas. Y el escenario fue una bodega en República Dominicana. Los desconsolados padres de las víctimas salvaron en Boston con Ayer y Chávez Geller y claman justicia. El sargento que disparó fue detenido sin derecho a fianza hasta que se ha revisado el caso en una corte de República Dominicana. Estaremos atentos al desenlace de ese traje coincidido. Con Sentida nos despedimos en esta tarde de Impacto. Sintoniza su noticiero local y recuerde que nos vemos mañana en otra cita de Impacto. Muchísimas gracias por su cariño y su confianza. Buenas noches. Gracias.